Hablando de mi suegra, no sé por qué se ríen cuando yo solo la menciono, pero hablando de mi suegra, ella solía dejarnos la llave debajo de su tapete cuando ella salía, por si nosotros, obviamente con su hija, con mi esposa, llegábamos a la casa y no podíamos entrar, entonces no sé si estaba debajo del tapete o en una maceta, en una planta, pero allí estaba para que nosotros pudiéramos entrar. Lo que yo aprendí con eso es que si una persona te da las llaves de su casa o por lo menos te dice dónde las tiene escondidas, es porque gozas de cierta familiaridad, es porque puedes entrar las veces que te sea necesario. Si alguien te dice, si no estoy, toma las llaves, entra a casa, hazte un café, come algo, abre la nevera, te está dando una confianza, una familiaridad, de modo que no te quede fuera, mucho menos si es llueve o si hace frío. Y cuando el Señor se esconde, entre comillas, cuando hay que buscarlo, en realidad lo que está haciendo es, te estoy dando la llave, te la estoy depositando debajo del tapete para que me busques. Es fácil encontrarlo, está al alcance de una oración, al alcance de una adoración genuina. Esa es la llave que está debajo del tapete. Pero aunque ustedes no lo crean, aunque es algo tan sencillo de entender, muchos no la buscan. Muchos dicen, no encuentro a Dios, he estado en todo un servicio y no he sentido la presencia de Dios. O me he encerrado a orar, he intentado orar por las mañanas en casa y no logro encontrar dónde está la presencia de Dios, en qué sitio. Y estaba allí al alcance de levantar un tapete, de doblar tus rodillas y sentirlo, nada más que a veces no encontramos esa llave. Yo tengo algo para compartirles hoy, que titulé cinco hombres y una llave. Son cinco hombres en la Biblia que Dios, por alguna razón, dice que ellos lograron cierto favoritismo. O estar más cerca de Dios, o mejor dicho, para que sea más escritural y no suene a una herejía, lograron encontrar la llave. Es como que saben debajo de qué tapete, o saben en qué planta de la casa de Dios está la llave. Ellos lo supieron. Y de esa manera lograron tener cierta intimidad con Dios. Si alguien está pensando que esto no es verdad y le lastima o le molesta su doctrina porque dice, a mí me enseñaron que Dios no hace acepción de personas. Yo vuelvo a explicar lo que siempre explico. Cuando el Señor dice que no hace acepción de personas, está hablando respecto a la salvación. Todos tienen el mismo derecho a ser salvos. Pero en cuanto a grados de proximidad, grados de intimidad, la Biblia misma me dice que hay ciertas personas que eran sus amigos, que Él los llamaba amigos. A ciertas personas decían que simplemente hacían el bien y trataban de agradar a Dios. A otros Dios decía, es un hombre conforme en mi corazón. Yo veo grado de proximidad de Dios. Y mi interés o mi sueño es que cuando yo llegue a la presencia de Dios y a ver si alguno comparte el sueño conmigo, el Señor pueda decirme, tú eras uno de mis íntimos. Tú eras uno de los que lograba conmover mi corazón, de los que se lograban recostar sobre mi pecho. De los doce discípulos, hubo solo uno al que su sobrenombre sería Adoración, Juan. Juan se recostaba sobre su pecho y podía sentir el latido del maestro de su corazón. A Pedro, cuando lleguen al cielo, díganle que le explique cómo se camina sobre las aguas, a otros discípulos, cómo se predica llenos de fuego. Pero a Juan, él les podrá dar cátedra de cómo se adora al Señor. Cómo uno puede recostarse sobre su pecho. E imaginen el rostro de los demás viendo a uno que se recuesta sobre el pecho del Señor porque él simplemente quería estar más próximo, más cercano. Creo que eso fue lo que lo calificó para que pudiera tener esa tremenda revelación que luego tiene en el libro de Apocalipsis. Creo que Juan tenía la particularidad de estar más cerca, más próximo que los otros. Pero yo no quiero hablarles de Juan ni de ninguno de los discípulos, sino de cinco hombres que tenían la llave. ¿Qué es la llave? Salomón lo describió así en Cantar de los Cantares. Él dijo, Cantar de los Cantares 2.14, Él dijo, Paloma mía, escuchen qué romántico, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es tu voz y hermoso tu semblante. Dicho sea de paso, si un varón quiere conquistar a su esposa, podrá leerle esto esta noche, ¿no? En vez de vieja, hacerme unos tacos, podrá decirle, Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña. La nueva versión internacional dice, Paloma mía, que te escondes entre las grietas de las rocas. Y me salió medio tanguero ahí, medio tanguero argentino, ¿no? Que te esconde en las hendiduras de las montañas. Ahora, ¿qué está diciendo Salomón? Salomón está diciendo, Paloma mía. Está hablando de su amada, pero bien puede ser una sombra de lo que uno ve o mira metafóricamente cuando busca la presencia de Dios. Uno dice, Espíritu Santo, tú que te escondes, que estás ahí, escondido en la grieta, en los escarpados, al costado de ahí del desierto, del paraje, en un rinconcito. Te estoy buscando con desesperación. Tú que te escondes, yo quisiera tener la llave para construir una puerta o un puente para llegar a tu corazón y saber dónde tú estás. Creo que el grado de proximidad nos da la cantidad de bendición que vamos a recibir. ¿Estamos de acuerdo o sí o no? Yo no, como dije hace unos domingos atrás, yo nunca le compraría un juguete a un niño que me habla en la juguetería. Si voy a Toy Arras y viene un niño y me dice, no me compra un juguete, le digo, ve a buscar a tus padres. O a tu abuela, si viniste con tu abuela, ¿no? Le diría, tu abuela, ve a buscar a tu abuela que te lo compre. Pero yo no le compraría un regalo a alguien que no es mi hijo, porque no hay proximidad para que él me pueda hacer semejante pedido. La proximidad te da un derecho cuando uno llega a estar lo más cercano al corazón de Dios. Ahora bien, voy a decirles esto rápido. La tradición, cuando hablo de la tradición, incluye iglesia cristiana evangélica, iglesia católica, cualquier iglesia, cualquier religión. La tradición religiosa ha puesto a Dios en dos extremos. O un Dios airado, enojón, parecido a algún pariente nuestro, que siempre está esperando en qué te equivoca para castigarte. Esa es la imagen que algunos tienen de Dios. Esa es la manera que algunos presentan a Dios, hasta la manera de predicar. ¿Han visto predicadores que parece que desayunan con limón y se paran detrás del púlpito? Y yo digo, no es que uno tenga que estar sonriente todo el tiempo. Uno puede estar serio y hablando de cosas sagradas, pero no por eso estar enojado, que son dos cosas diferentes. El respeto no es estar enojado, la reverencia no es el rostro ofuscado, ceñido, mal. Entonces yo veo que algunos están, hermano, y Dios viene como fuego consumidor. Y uno del terror que tiene no quiere pecar, pero por miedo. Así nos criaron a nosotros en la iglesia donde venimos, ¿no es cierto? Y Cristo viene como ladrón en la noche, cuídese. De allí es que yo dije, no tengan temor. Y me dijeron, no cree en el rapto, Dante no cree en el arrebatamiento de la iglesia. Sí creo, pero no creo en un Dios que uno deba servir por miedo al infierno. Ni tampoco por ganas de ir al cielo. Uno lo sirve por amor tan solo por lo que hizo en la cruz del Calvario. Por eso uno lo sirve al Señor. Y uno está enamorado. Eso es amor. Lo demás puede ser. O prostitución espiritual. Me acerco a Dios para ver qué me da. O miedo, terror. ¿Qué papá quiere que su hijo le tenga terror o miedo? Pero el miedo ha llenado muchas iglesias. El miedo llena muchas congregaciones. Pongan a un pastor que predique miedo, terror, y hable mucho acerca del infierno, el anticristo, la gran ramera y los siete cuernos y los abominables, no sé qué. Y tendrán a un pueblo muy temeroso, con ganas de irse de aquí, que por supuesto no tendrán frutos del espíritu, pero sí tendrán mucho miedo. Y el miedo, tarde o temprano, uno trata de vencerlo, uno trata de enfrentarlo. Y cuando lo enfrentamos y lo vencemos, perdemos el temor de Dios, que es diferente al miedo. Y ahí es cuando pecamos sin que nada nos importe. Entonces hay mucha gente que lo que tiene es miedo de Dios. El otro extremo de la tradición es un Dios pusilánime, un Dios demasiado bueno. Iglesias donde no hay que mencionar la palabra pecado porque la gente se ofende. Iglesias donde no hay que hablar mucho de santidad porque si no se irán a otra iglesia. Y hay que hablar mucho de bendiciones, de prosperidad, de lo que Dios da. Ambos extremos. El Dios que solo da como un Santa Claus gigante. O el Dios enojón que solo quiere fulminarte con un rayo. Ambos extremos son los repelentes, los que te alejan de la intimidad de Dios. Porque yo no quiero estar necesariamente cerca de alguien que solo me da. Porque cuando no me da, no tengo motivos para estar cerca de él. Y no quiero estar cerca de alguien enojón porque temo que algo que haga no le gusta y entonces me partirá como un rayo. La intimidad proviene de un corazón que realmente se pone contrito, humillado ante su presencia. Y entonces uno se entrega a él simplemente por lo que él es. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, sí o no? Ahora, uno tiende a venerar, uno tiende a honrar demasiados a los ungidos por encima del Dios que los ungió. Recuerdo a los ungidos que venían cuando yo era niño a la iglesia. Su forma de caminar era diferente a la mía. Los ungidos caminaban así. Era una forma extraña. Yo la estudié durante muchos años porque dije, si algún día soy predicador, se supone que así debo caminar. Es así. Como que el pie para adelante y el cuerpo va para atrás siguiéndolo. Como diciendo, Dios me maneja los pies y no sé para dónde me lo está llevando. Unas cosas así. La forma de agarrar la Biblia, la forma de agarrar el micrófono, es todo con cierta autoridad, como diciendo, tengo algo que ustedes no tienen. Y yo los veía y siempre los veneraba porque era lo más cercano al clímax, a lo que yo sueño ser. Y entonces, esta es la frase que hoy escribí en una red social, en mi Facebook, que yo dije, tengo que comentársela también a la iglesia. Dice, nosotros inmortalizamos a los profetas o a los ungidos que nos dicen los secretos del corazón del hombre. Cuando vemos un profeta que dice, aquí hay pecado, tú te vas a casar con aquella, aquella se va a quedar soltera por vida. Cuando hay un profeta así decimos, wow, como Dios lo usa. ¿Por qué? Porque puede escarbar y revelar el corazón de los hombres. Ahora, ¿dónde están los profetas o los hombres que pueden decirnos los secretos del corazón de Dios y no del corazón del hombre? ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Díganme, amén. Amén. Esto es lo que le gusta a la gente. Acá al hispano le gusta tal cosa. Una vez le conté, nosotros vivimos un año en Miami, en la Florida. Las iglesias de Miami tienen que tener por lo menos dos horas y media de alabanza, no adoración, alabanza. Porque la mayoría son cubanos. Y el cubano es todo candela, todo... ¡Ja, ja, sabor! Que me voy para el cielo, que me voy, que me voy para el cielo, que me voy... Todo así. Lo necesita. Si uno no le da eso, no hay unción. Y a cada iglesia que vamos, en Miami, donde la mayoría son cubanos, hay algunos colombianos, venezolanos, la mayoría vienen de Cuba. La mayoría cruzó el anado o en un barco, en un bote, como sea, y llegó y a festejar. Estamos libres. Y el pato dice, ¿cuánto estás contento acá? ¿Cuánto estás libres? Y toda la gente le hace... Es así. Diferente aquí al sur de California, donde la mayoría son de México, del Salvador, de otros sitios de América Latina. Hay algunos que otros argentinos diseminados por ahí, pero nosotros somos un tanto mayorones. Llorar y llorar. Dirán que ya no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Como dice el corito de Proverbio, ¿no? Somos diferente a los cubanos. Ahora, todo incide en una cosa. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Entonces, los pastores dicen, aquí en la Florida, el clima tropical, todo eso hace que uno tenga que bailar, que saltar, que disfrutar. En otros lados es diferente. Y cada país, cada nacionalidad, cada etnia, cada cultura, cada raza, tiene su manera. Y está muy bien porque, en definitiva, la iglesia somos la gente, no es el edificio, ¿sí o no? En definitiva la iglesia es eso, está muy bien. Ahora, yo estoy hablando, eso es lo que le gusta a la gente. Aquí invitamos a tal predicador porque a la gente le gustó mucho. Dicen, decimos los pastores, voy a volver a invitar a tal profeta porque la gente se enloqueció con el profeta, porque el profeta profetizó y le dijo a la gente sobre el futuro. Y entonces la gente está feliz porque vino el profeta y dijo, a ti te va a ir bien los negocios, a ti te va a ir bien, tu suegra se va a ir, no va a volver nunca más. Y nos dicen cosas que la gente dice, ¡Wow! Traigan a ese profeta. ¿Y qué es si vienen profetas, hombres, que no dicen lo que hay en tu corazón porque es irrelevante, pero traen un mensaje de lo que hay en el corazón de Dios para este tiempo? Dicen, esto es lo que Dios está pensando. Y por eso dije cinco hombres y una llave. El mensaje no es muy largo, simplemente voy a dárselos rápido, porque hay cinco hombres que Dios dijo, estos sí me conocen. Estos no están buscando qué hay en el corazón del hombre, si les gusta la candela o si les gusta llorar. Estos se internan en mi corazón y hasta, oigan lo que les voy a decir, présteme mucha atención, y hasta podrían hacerme cambiar de parecer. ¿Quién dijo eso? Dios. ¿En qué Biblia? En la mía y en la tuya. Dios dijo, hay gente que hasta podrían hacerme cambiar de parecer por su grado de proximidad conmigo. Y eso es lo que les quiero leer ahora, porque es gente que conoce tan íntimamente a Dios, que creo que no está ocupada en complacer al hombre, sino en complacer al Señor. Literalmente como Salomón describió, los que conocen el sitio, los huecos de los escarpados parajes. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Siguen hasta ahí? ¿Sí o no? Lean conmigo Jeremías 15.1. Hay dos episodios bíblicos, dos episodios donde Dios revela personas que están tan cerca de Dios que hasta podrían hacerle cambiar de parecer. Esto va para aquellos que dicen, bueno, pero es que cuando Dios dispone a algo, nadie lo puede cambiar. Claro, teológicamente es así. Nadie puede torcerle el brazo a Dios o manipularlo. Pero la Biblia está llena de ejemplos donde Dios dice, y se arrepintió del mal que les pensaba hacer. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios dice, y Dios cambió de parecer al ver que su pueblo se humilló. Oh, si se humillara mi pueblo y se volviera sus malos caminos, entonces yo me volveré, cambiaré de dirección. Hay un montón de episodios donde Dios deja abierta una pequeña puerta, donde Él dice, si estás lo suficiente cerca mío y tienes esa comunión, tú puedes torcer el destino hasta de una nación entera. Que alguien me diga amén si me está entendiendo. Pero si ya no hay más nada para hacer, si se perdió una nación, se perdió. Si una iglesia se perdió, se perdió. Si el pastor cayó en pecado, cayó. No, Dios dice, según quien venga a interceder, es que yo podría cambiar. La Biblia dice en Jeremías 15.1, Me dijo Jehová, aunque Moisés y Samuel, digan conmigo, Moisés y Samuel, se pusieran delante de mí, no va a estar mi voluntad en este pueblo, échalos de mi presencia y salgan. Présteme atención. Aquí está diciendo que ni aunque ellos vengan, el Señor va a cambiar su posición. Pero también está diciendo otra cosa. Está revelando el grado de proximidad de estos dos hombres de Dios. Por ejemplo, yo digo, en esta casa no entra nunca más mi suegra. ¡Nunca más! Y luego agrego, ni aunque diga Liliana, ni aunque interceda Liliana mi esposa, mi suegra va a venir a esta casa. ¿Qué estoy diciendo? Dos cosas. Que estoy renuente a que mi suegra entre, que no quiero que entre. Y en segundo lugar, la estoy poniendo a ella en una posición de privilegio, diciendo, ¡Ni aún ella! ¿Qué significa ni aún ella? Que los demás, después de ella, ni siquiera cuentan cuando se trata de mi suegra. Pero ella, siendo la hija, ni aún ella, dice Dios. No, no está diciendo ni aún ella a Dios, yo lo estoy diciendo. En este caso habla de dos profetas. ¡Ni aún ellos! Dios, esa declaración me revela que Dios está diciendo, ni aún estas dos personas, que tienen la llave para mi corazón, podrían hacerme cambiar de parecer. ¿Por qué no nombra a otros? Porque dice Moisés y Samuel. Les daré una pista más. Ezequiel 14.14 dice, Ezequiel 14.14 dice lo siguiente, si un país peca contra mí gravemente y extiendo yo mi mano sobre él y le quebranto el sustento del pan, déjeme en avanzar porque algunos me miran con cara de querer apedrearme por lo que estoy diciendo. Déjeme en avanzar. No me pararía aquí a decir una herejía. Síganme. Y exterminó ese país, hombres y bestias, aunque en ese país vivan Noé, Daniel y Job. Digan conmigo, Noé, Daniel y Job. Por sus justicias, ellos librarían sus propias vidas. Pero yo voy a destruir ese país. Más adelante en el versículo 20 vuelve a decir, y aunque en el medio de esa nación, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová, no librarán ni a hijo ni a hija, solamente ellos por sus justicias librarán sus propias vidas. Presten atención. Dios está diciendo aquí en dos pasajes, en cinco hombres diferentes, que por alguna razón, cuando él da un decreto, él dice, ni aunque fulano, fulano y fulano se pusieran delante de mí. ¿Por qué los nombra? ¿Por qué esos cinco en particular? ¿Por qué estos cinco en particular, Dios dice, si aún ellos intercedieran, yo soy renuente a cambiar? Nombra Moisés, Samuel, Noé, Daniel y Job. Moisés, Samuel, Noé, Daniel y Job. Entre todos hay mil ochocientos años de historia. Y cuando Dios los nombra, parece que estuviesen vivos, aunque todos ya estaban muertos. Cuando Dios los nombra, es como si estuvieran vivos ahora, y dice, ni aunque estos cinco, en dos pasajes diferentes, ni aunque estos cinco intercedieran, yo no cambiaría mi opinión. A mí esto me disparó algo. El Espíritu Santo me dijo, aquí hay un principio de proximidad. Es como que el presidente, vuelvo a poner otro ejemplo, para que vuelva a quedar más claro aún, es como el que el presidente Obama diría, tomé esta decisión para el país, y ni aunque el ministro de justicia venga a hablar a mí, yo cambiaría de opinión. En otras palabras, está diciendo, el ministro de justicia sí tiene proximidad para hablarme, sí podría venir a aclamar y a ponerse en la brecha y a aclamar por su pueblo. Tiene la facultad. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Voy a ver un ejemplo más contemporáneo. Dios dice, la catedral de cristal como edificio va a terminar su historia, o continuará con otra historia, pero diferente a la iglesia, tal como la conocemos. Y aunque mi siervo Dante, viniera a implorar delante de mí, es algo que no puedo cambiar. Si Dios dijera eso, más allá del mensaje que Dios está diciendo, no voy a cambiar el destino, a mí me quedaría algo dando vuelta, porque me nombró. ¿Cómo ni aunque mi siervo Dante? ¿Significa que estoy un escalón más arriba? ¿Entienden el punto, sí o no? Cuando Dios dice, ni aunque Samuel lo está poniendo en un escalón más arriba, está diciendo, ellos tienen la facultad, tienen el poder de la proximidad. Si tú miras una montaña de lejos, no te va a asombrar tanto como si te acercas al borde y como un enano miras hacia arriba. Esta catedral no asombra tanto por televisión como lo asombroso que es cuando uno está aquí adentro y ve los cristales y ve que tiene la forma del arca de Noé, por si alguien no sabía. Hay algunos que están mirando así, oh, ¿y a dónde entraban los elefantes? Acá. Y además está mirando hacia Israel. Lo cierto es que es más asombroso cuando uno lo ve y ve este órgano, uno de los más grandes del mundo, y dice, ¡guau! Lo había visto en fotografía. Pero, ¿qué pasa cuando te acercas? La proximidad cambia la perspectiva. Mirar a Dios de lejos te puede dar una imagen difusa de Él. Puede decir, bueno, para mí Dios, siempre lo tuve como un Dios castigador, el Dios de las penitencias. Pero cuando te acercas, la proximidad te da una perspectiva exacta, correcta, de lo grandioso que es Dios. Eso es la adoración. La adoración es elevarse a la altura de Dios, echar a volar con Él, de modo que desde arriba, como cuando subes a un avión, vea los autos pequeñitos, las autopistas pequeñitas, y tus problemas adquieran la dimensión que realmente deben tener. Pequeños, comparados con un Dios grande. Cuando tú te acercas a un Dios grande, ¿qué problema vas a tener a las tres de la tarde cuando te vayas de acá? Aunque haces entrado con un problemón, cuando te elevas a sus alturas y ves lo grande que es Dios, no hay gigante, no hay cosa grande, no hay montaña muy alta que Dios no la mueva, no hay tormenta muy negra que Dios no resuelva, que Dios la cambie. ¡Aleluya! A David, yo es uno de los hombres que más admiro de la Biblia y creo que es el que más me gustaría conocer en el cielo, ¿no? Creo que coincidimos todos porque David representa al guerrero, al trovador, al mata gigantes, representa al salmista. Hay de las canciones que todavía cantamos hasta el día de hoy que fueron compuestas por su pluma. ¿Cómo es que este rey termina viejo? ¿Cómo es que este rey termina solitario? ¿Perdió una guerra? No. ¿Hay hambre? ¿Hay una devastación o hay una peste en Israel? No. Este hombre tiene un problema familiar. Los que tengan Biblia, acompáñenme, por favor, en el segundo libro de Samuel, el capítulo 15 y el versículo 30. David por su parte subió al monte de los olivos llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron con él llorando. Ahora présteme atención, por favor. Hay una pregunta que podemos hacerle hoy al rey David. No le preguntemos sobre coronas, no le preguntemos sobre un plan para el Estado o sobre la economía de Israel. Hay una pregunta que David se va a sonrojar, que va a empalidecer cuando se la hagamos. Y es una pregunta que por lo general no las hacen a nosotros. Cuando yo me encuentro con un hermano en la iglesia es una pregunta que suelo hacer. Es una pregunta que ustedes me pudieran hacer normalmente, regularmente. Y es, David, ¿cómo están tus hijos? Si él cuando sube ese monte de los olivos descalzo, escapando de la ciudad que él fundó, si uno le preguntara ¿cómo están tus hijos? Yo creo que David se pondría pálido. No sabría qué responder. Yo creo que David tendría un serio problema si uno le preguntara ¿sabes cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te sientes? Hace una mueca de dolor cuando lo escucha. Han pasado 14 años desde que codició una mujer que no era la propia, Bethsabé, la mujer de un soldado. 13 años desde que el profeta Natán le dice tú pecaste contra Jehová y 13 años desde que le profetizó nunca la espada se apartará de tu familia. En su familia una vez yo se los conté en un mensaje llamado hijo mío. En su familia se los voy a hacer rápido un paneo general porque no es el punto. Hay una historia de violación, de muerte, hay una historia de traición en la familia de David. David tiene un hijo con una de sus muchas espollas llamada Adnón llamado Adnón Adnón se enamora de una media hermana la codicia la hermana se llamaba Tamar dice que era muy bella muy bonita era casi una argentina y cuando la ve no es un chiste nada más pero cuando la ve se enamora David la describe dice se enfermó de amor en otras palabras tenía un desfasaje hormonal por la muchacha quería tener sexo con la muchacha que era virgen se presume que tendría unos 15 14, 15, 16 años no más entonces él quiso tener sexo con ella fingió estar enfermo le pide a su padre que sea su hermana quien lo cuide le lleve la lunch la comida y cuando ella entra a la habitación él la viola la ultraja la mujer la muchacha se rasga se rompe sus vestidos de colores que usaban las vírgenes y empieza a gritar tira cenizas sobre la cabeza y dice mi hermano me violó mi hermano me violó incesto en la familia de David y dice la vida literalmente que ella luego de ser violada desolada Tamar se quedó a vivir en la casa de su hermano Absalom y uno empieza a pensar que hace David cuando se entera que hace este hombre cuando se entera que un hijo suyo viola a una hija suya no sé no sé qué hubiesen ha hecho ustedes yo estaría muy enojado yo no sé qué harían ustedes si descubren que tu hijo viola a tu hija pero uno no se queda pasivo por cierto no sé no estamos preparados para reaccionar ante eso a nadie se nos enseña en la vida qué hacer con un violador en la familia no estamos preparados para eso pero yo no me hubiese quedado pasivo sin embargo la Biblia dice que David no hace nada con Amnon la Biblia dice el rey David al enterarse de la violación o de lo que había pasado se enfureció y ahí termina la historia de la violación se enfureció oh eso es todo yo hubiese querido un verbo más un versículo más largo lo desterró castigó apedreó confrontó encarceló al hijo no y David se enfureció yo creo que David le dijo chicos no viole ¿qué es enfurecerse? yo hubiese querido una descripción que al enterarse David montó en cólera por lo menos lo agarró del cuello al hijo y aunque no lo mate le hizo pasar el susto de la vida pero David no hace nada es el Homero Simpson de la Biblia lo único que hace dice rosquilla y es todo lo que hace no lo envía a la cárcel no lo denuncia Absalom el hijo el otro hijo que sabe de la violación espera dos años la justicia paterna 24 meses esperando que su padre que lo considera totalmente parcial e injusto haga algo y como no hace absolutamente nada él decide tomar justicia por su propia mano emborracha al hermano al violador y lo hace matar y ahora Absalom escapa siendo un asesino ustedes dirán bueno cualquier familia tiene una oveja negra cualquier familia tiene un hijo que hace algo así como lo hizo Amnon pero lo que dice es que David tenía problemas con el resto de sus hijos un hijo de él llamado Adonías un día organizó un golpe de estado y reclutó infantería caballos para tomar el reino y la Biblia dice que David nunca lo contrarió ni le había pedido cuentas de lo que hacía eso dice literalmente la Biblia en Primera de Reyes 1.6 nunca el papá contrarió al hijo tal vez decía como algunos padres modernos no vaya a ser que se traume hoy en día yo veo los padres modernos que dicen no, no lo quiero retar hijo deja de quemar al abuelo porque no hace algo no, es que el niño se puede traumar y entonces están todas esas contenciones modernas de ahora donde no los corrigen no los disciplinan no les ponen penitencia otros tienen hijos que para que no los molesten les compran un televisor un plasma le ponen jueguitos y entonces los pierden durante 7, 8 horas al día o simplemente les colocan una computadora en su habitación y dicen yo tengo confianza en mi hijo no es que tiene confianza en el hijo no quiere preocuparse por el hijo la cosa es que llega un momento que esos niños se conviertan en extraños y nos desconectamos de nuestra familia como David se desconectó pero si ustedes creen que este es el único problema de David hagámosles otra pregunta David sube por el monte de los olivos en cuestión de horas estará encima del muro de Mahanaim pero mientras que ahora sube descalzo por ese monte pregúntenle lo segundo díganle David ¿cómo está tu matrimonio? y van a ver que David también hace así como a veces hacen algunos hermanos aquí de la iglesia cuando yo digo ¿y cómo anda su esposa? ¿cuál? te dicen David también te preguntaría ¿cuál? porque la Biblia en cierta ocasión no tienen que leerlo pero se los puedo dar como referencia hay como una suerte de genealogía aburrida pero esa genealogía está llena de alertas rojas yo cuando lo leía veía como alarmas que decían danger 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 escuchen mientras David estuvo en Hebrón tuvo los siguientes hijos Amnón hijo de Ajinuán la que es relita primera esposa cuenten conmigo el segundo Kileab hijo de Abigail viuda de Naval el tercero Absalón hijo de Macá el cuarto Adonías hijo de Hagit el quinto Cefatías hijo de Abital el sexto Iterán hijo de Eglá yo cuento acá nomás ¿cuántas esposas? seis o siete ahora me confundí seis o siete seis esposas seis si contamos la primera esposa Mikal y la más famosa Bebsabé por lo menos tenía ocho esposas más que si tuviera que dedicarle un día de semana a cada una si dice el lunes a esta el martes a esta el miércoles a otra hay una que le sigue sobrando todavía que tiene que rotar tiene por lo menos ocho mujeres más que las que necesita un día por semana veo algunos hombres diciendo avivamiento gloria a Dios que esa doctrina venga ahora imaginen que todas esas mujeres venían con su mamá también hoy es día de suegra decía y todas estaban así opinando eso debió ser terrible yo creo que por eso David en más de una ocasión diría señor quítame la vida cuando todas las suegras venían juntas ahora por lo menos le cuento unas ocho esposas a David es que David no sabía uno dice no es que se podía tener muchas esposas yo leo la instrucción de Dios en Génesis el hombre dejará a su padre a su madre y se unirá a su mujer pero todavía hay algo semi enterrado en la Biblia que muchos se les ha pasado por alto yo lo he encontrado y dice todos estos fueron hijos de David sin contar los hijos que tuvo con sus concubinas así que parece que David no solo tenía sus ocho sino que tenía por allá unas nueve unas diez unas once doce donde se iba a divertir y tendría hijos regados por todos sitios y uno dice como David tiene este gran problema lo hemos visto unificar a Israel en una sola nación unificó las doce tribus dirigió conquistas militares mató a her gigante trajo de regreso el arca del pacto recuerda cuando cuando contamos como David danzó David David danzaba en la presencia del señor se acuerdan ese mensaje David hizo cosas tremendas pero parece que es un mujeriego reincidente codiciar a Bezabé fue inexcusable matar a su esposo fue despiadado pero ser un mujeriego y un padre ausente reincidente le hará que pague un precio demasiado alto a David en momentos le voy a contar el precio que él paga por ser un mujeriego reincidente así que cuando le pregunten a David cómo están tus hijos él se va a poner colorado y se va a poner mal cuando le pregunten cómo están tu esposa él dirá cuál y también se pondrá mal no encuentro en toda la Biblia en una ocasión donde David haya orado por sus hijos la única ocasión que él hace un ruego por sus hijos es cuando Absalón muere y dice hijo mío hijo mío quien me diera estar muerto yo en tu lugar hijo mío Absalón luego él ora contra los filisteos ruega por Saúl ora por Jonathan pero no le encuentro en ninguna ocasión no hay un solo salmo dedicado a sus hijos yo les dije una vez aquí a la iglesia padres madres papis mamis tengan este consejo de un hombre que está aprendiendo a ser papá porque mis hijos son pequeños relativamente vayan y unjan a sus hijos mientras duermen vayan a las habitaciones y mientras duermen unjan a ese pequeñito de 5 años y aquel grandulón gorila de 32 que está durmiendo en tu casa también porque hay un momento que tu niño se vuelve gorila les empiezan a salir cabellos por todos lados ¿no? y parece una cosa que no saben donde termina él y donde empieza la cama pero pongan la mano sobre él y digan padre bendigo a King Kong también la bendición del padre la bendición de una madre canten una canción por ellos dediquen tiempo a sus hijos bendiganlo yo no encuentro una sola ocasión donde David haya bendecido no encuentro salmos hay salmos de David salmos por los que por no sé por Israel hay salmos por la victoria salmos rogando misericordia no hay salmos por sus hijos es que David está demasiado ocupado es demasiado importante es demasiado culpable y puedo darles una docena de demasiado tarde ahora yo quiero decir la iglesia hoy en el servicio por las familias las mismas preguntas que le hacemos a David ¿cómo está tu matrimonio? me miro en serio como diciendo ah ya empezó estaba tan lindo lo de David ¿cómo está tu matrimonio? ¿cómo está tu cónyuge? ¿cómo está? ¿puedes responder realmente sí? mire pastor estoy construyendo un día a la vez la estoy amando un día a la vez ¿cómo está tu pareja? ¿cómo está tu hogar? sean ferozmente leales fieles a sus cónyuges no coqueteen no te quedes más del tiempo prudencial en la oficina con quien no debes quedarte no subas a tu automóvil a alguien que no sea tu mujer o no sea tu esposo no charles íntimamente cosas que no debes charlar con el sexo opuesto ¿quieren que les diga algo que va a sonar muy machista y retrógado? yo no creo en la amistad entre el hombre y la mujer yo no creo que tú tengas una mujer pero haya cosas que le cuentes a otra mujer que no sea tu esposa yo no creo que tú digas bueno yo tengo mi esposo pero como con él no puedo hablar hay un hermano que me bendice tanto eso no existe no coquetees sé ferozmente leal David coleccionaba mujeres como trofeos y en momentos les voy a contar cómo termina su historia sé ferozmente fiel a su cónyuge cuántos quieren ser ferozmente fiel levanten la mano como señal y dicen señor yo me comprometo a amar y respetar la promesa que hice a quien lleva mi anillo tenemos que lograr eso usted dice sí hay tentaciones yo lo sé que las hay claro que las hay pero tú tienes que tomar la determinación como hablamos el domingo pasado en el desierto de la vida o en el oasis de la vida de ser fiel David no lo fue David de pronto está en una azotea todos conocen la historia mira una mujer la codicia una vez yo lo prediqué poéticamente por si hay niños aquí miró la codiciola trajola acostola y preñola se lo dije poéticamente le dije a toda la historia y luego quiere tapar el escándalo y luego quiere que no se enteren de que está con una mujer que no es la de él la mujer de uno de sus oficiales y tapa el escándalo y entonces manda a traer al muchacho de la guerra y quiere que se acueste con la mujer para que nadie lo acuse que el hijo es de él el muchacho tiene dignidad a un borracho no quiere acostarse con su mujer y entonces David planifica matarlo asesino adultero fornicario vamos David que te pasa tú eres el que nos diste esos salmos maravillosos esos salmos que podemos leer una y otra vez David no me falles porque estás haciendo eso porque permite que tus hormonas dirijan lo que va a ser tu vida les dije a las muchachas estamos dando hogar cristiano en el seminario los jueves les dije muchachas cuídense de los muchachos que no las respetan cuídense porque el muchacho que no te respeta aún ahora siendo novia tampoco te va a respetar cuando estés casada va a ser un caballo desbocado digo siempre y no me voy a cansar de decir quien no puede mantener su pantalón cerrado no lo mantendrá cuando tenga un anillo en su dedo y yo le digo a las mujeres cuídense permitan ser respetadas varones háganse respetar es que va a pensar que soy homosexual yo prefiero entrar con mala fama al cielo que siendo un macho irme al infierno yo prefiero ser santo y no importa lo que digan no importa que me acusen no importa lo que piensen de mí ¿cuántos creen eso? díganme amén pero por alguna razón David permite que toda su vida toda su vida se guíe hacia la dirección equivocada superlativo rey excelente guerrero gran administrador pésimo como padre ¿qué tal si te hago la segunda pregunta que le hicimos a David? ¿cómo están tus hijos? ¿cómo están? ¿cómo están tus hijos mi querido? ¿dónde están? ¿has perdido conexión? ¿se fueron ya de tu hogar? lee cuentos a tus hijos mientras puedas juega la pelota mientras que ellos tengan gana lee cada historia que escriban festeja cada dibujo que hagan presencia cada obra de teatro que hagan en cualquier lado hagan de mosquito de la hormiga no sé cuánto de la abejita maya ve allí y festéjalo porque tus hijos no son un trofeo no son un regalo tus hijos son el motivo por el cual tú estás aquí tus hijos son la motivación ¿cuántos hoy quieren pelear por sus hijos? levanten la mano como señal los que dicen yo quiero pelear por mis hijos recuerden cuando les conté el hijito que le decía papá ¿cuánto ganas la hora? y él decía no te importa ¿cuánto ganas la hora? no te importa y el hijo le decía pero papá necesito saber cuánto ganas la hora y el papá le dice no sé gano 25 dólares y el hijito dice junté 18 papá ¿crees que puedo comprar una hora de tu tiempo? amor para los hijos se deletrea T-I-E-M-P-O tiempo ¿quieren que les diga cómo es el corazón de un hombre? siempre lo diré déme en cinco minutos con su hijo ¿quieren que les diga si alguien es un hombre de Dios? no me den su página web no me den una tarjeta déjeme en cinco minutos con sus hijos ¿quieren saber si yo soy un hombre de Dios? hablen cuando puedan con Brian con Kevin y sabrán si soy un hombre de Dios nuestros hijos lo saben todo y mi pregunta es la misma que le hicimos a David ¿cómo están tus hijos? ¿quieren que les diga cómo termina David? ¿cómo es la muerte de un héroe? ¿cómo son las horas finales? les diré cómo baja el sepulcro David la Biblia describe que ya siendo anciano y de muchos años un frío se instaló en las sábanas que no podían sacar con nada la Biblia lo describe así yo no sé si es histórico narrativo o poético no lo sé pero dice tapaban a David al viejito David y nada lo podía calentar el frío se había instalado en sus sábanas yo tengo terror a ese frío porque percibo que no es el frío del aire acondicionado fuerte percibo que no se soluciona con cerrar una ventana o con más mantas percibo que es el frío de sentirse solo y cuando vieron que David estaba solo los sirvientes deciden buscar una muchacha que le dé calor buscaron a uno de sus ocho esposas ocho esposas creen que buscaron a una de sus concubinas ninguna esposa estaba allí no tengo idea por qué pero ninguna esposa estaba ustedes dirán bueno entonces buscaron a alguno de sus hijos tenía hijos algún hijo quisiera abrazar al viejo no hubo ningún hijo que abrazara al rey David dice la Biblia fueron por todo Israel en busca de una muchacha hermosa que sirviera al rey aunque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella pregúntenle a David si hubiese canjeado todas sus conquistas amorosas por los brazos de una esposa cariñosa en el final de la vida murió en los brazos sin el cuidado de una extraña murió abrazado y protegido por una mujer que no sabemos quién es no sabemos siquiera de dónde viene cuál es su historia una mujer que trata de darle calor y el pobre viejo David anciano muere ese es el costo hablábamos mucho con mi hermano estos días y decíamos cuando uno ve viejitos solos a veces es simplemente que tuvieron hijos desalmados nietos desconsiderados puede pasar cuando uno ve viejitos solos abandonados uno puede pensar bueno a lo mejor le tocó una pésima familia pero a veces damas y caballeros a veces es la siembra de toda perdón la cosecha la cosecha de toda una siembra a veces la soledad de un viejito es simplemente la cosecha de toda una vida de sembrar mal cuando ustedes vean un viejito solo pregúntense antes de juzgar a los hijos pregúnten si ese hombre sembró lo que debía sembrar yo no puedo juzgar a los hijos de David porque el padre no estuvo allí cuando lo necesitaban yo no puedo enojarme con las esposas de David porque ninguna de ellas se sentía única cuando David tenía ganas y quería tener sexo con cualquiera lo tenía porque era el rey no sé qué mujer aguanta eso por más rey que sea tu marido porque por más rey que sea tu esposo si yo descubro que mi marido está con cualquiera con quien se le antoja acostarse y le hace un hijo a cada una yo no quiero pasar mi vida el resto de mi vejez con ese hombre y David el hombre que fue conforme al corazón de Dios fue un pésimo padre el Homero Simpson de la Biblia no pudo mantener su hogar firme yo hubiese querido otro final algo así como y David en una gran mesa larga partió lleno de hijos y de nietos que horrible que una extraña tenga que cambiar tus pañales que horrible que Dios nunca permita que cuando yo sea viejito una extraña o un extraño lo que es peor me tenga que llevar al baño o darme de comer puré o llevarme la comida a la boca cuando mis extremidades estén flácidas y no pueda mantenerme por mí mismo y el Señor dice que te diga hoy en el servicio por la familia las mismas preguntas que le hicimos a David cómo está tu cónyuge cómo están tus hijos cómo está tu familia cómo están saben aún es tiempo cuando Dios trae una palabra así aún es tiempo yo voy a pelear hasta el último átomo de mi ser por las familias del sur de California voy a pelear para que tengas un buen matrimonio los que se han separado y están aquí los divorciados dicen pastor y yo qué hago este mensaje me destruye yo qué hago aún es tiempo de que haga las cosas bien si no Dios no te hubiese traído aquí a escuchar este mensaje aún podemos revertir la historia cuántos creen en el Dios que puede transformar las cosas negativas en bendición y podemos revertir la historia claro que sí cuántos lo creen díganme amén podemos revertir la historia abraza a tus hijos mujeres no le digan a sus hijos entiéndelo tu padre es así está criado a la antigua que se cría a la moderna porque va a perder los hijos no justifiquemos la falta de amor abracemos mientras podamos toquemos sociológicamente comprobado vive más la gente que es tocada cuando lo tocamos hey cómo estás Dios te bendiga toquen abrácenlos digan te amo hijo escúchenlos aún cuando hablan tonterías cuando dibujen un garabato que no se entiende sorprendanse como si estuviesen viendo un Van Gogh digan wow lo has logrado vayan a esos aburridos actos escolares aquí por lo menos son de más nivel en mi Argentina era soy una abejita y yo me tenía que aguantar dos horas todos los niños ajenos para ver a mi hijo decir hola que tal soy una abejita del señor y eso era todo pero yo lo aplaudía como que mi hijo había interpretado Shakespeare yo le decía wow si te vieras Spielberg Tom Han se queda sin sin trabajo hagan lo posible me cuesta horrores ah como ustedes pero amen sus hijos amen a sus esposas dile que la amas invítala a una nueva luna de miel aparécete por detrás abrázale dile gorda te quiero vieja te amo al principio ella te va a decir que estás buscando porque le va a sorprender si nunca lo hiciste pero dile nada el pastor dijo que amemos a nuestras mujeres y no solo se lo demuestre sino díselo sabes te amo sé cariñoso escribe una poesía pon un bolero sácala a bailar en la cocina de tu casa haz algo romántico llévala una cena a la luz de las velas en McDonald's porque aún dices que no tengo plata no hace falta plata para ser romántico escribe una tarjeta ponle una flor allí en la almohada esta noche cuando vaya que no tenga espinos una flor porque algunos hacen esas cosas extrañas y se le metió un anillo a mi mujer dentro de la hamburguesa y se la tragó y quería entonces si van a hacer una sorpresa que esté planificada bien ¿no? yo no quiero morir en los brazos de una extraña yo no quiero sentirme solo ¿sabe? habré vivido una vida digna una vida que fue suficiente para Dios y para mi familia si por lo menos habré hecho mi mejor intento hagamos nuestro mejor intento vamos a ponernos de pie por favor en esta tarde muy bien damas y caballeros llegamos al final de otro programa más de Dante Gerberle desde la catedral de cristal de Garden Grove estamos muy felices de verdad con todo lo que está ocurriendo con el crecimiento con este avivamiento histórico que está ocurriendo en el sur de California por eso hemos denominado esto que algo histórico está ocurriendo en la catedral de cristal tienes que venir a conocer este lugar estamos pegadito a Disney nada menos y además estamos en una zona extraordinaria en Garden Grove realmente un jardín que desearías conocer te quiero invitar quiero estrechar tu mano me encantaría conocerte desde cualquier parte del mundo que nos estés mirando ahora cualquier parte de Asia de América Latina de los Estados Unidos acércate haz planes para estar aquí con nosotros en la catedral de cristal quieres más información puedes ingresar a nuestro sitio www.catedraldecristal.org toda la información todo lo que necesitas para que nos podamos ver estrecharnos fundirnos en un caluroso abrazo y que nos cuentes lo que Dios ha hecho en tu vida chao hasta la próxima esto fue Dante Geberlein desde la catedral de cristal y que nos cuentes